Como si se tratara de una película del lejano oeste, hombres armados con escopeta, revólver, machetes y un perro llegaron a una vivienda del municipio de San Jacinto echando plomo. Según comentaron familiares de Rafael Enrique Padilla Alvis, quien fue asesinado con dos tiros de escopeta. Testigos del barrio Torices dijeron a Noticias Telemontes de María que los hombres caminaron por el barrio con escopeta en mano y machetes, pero muchos pensaron que eran cazadores que veían de su faena. Pensaron mal los habitantes de Torice porque momentos después se escucharon los dos tiros que acabaron con la vida de Padilla Alvis. El primer tiro se lo dieron por la ventana y le llegó hasta el hombro derecho de su cuerpo. Padilla salió corriendo pero fue alcanzado cerca de su casa donde recibió otro tiro en el pulmón. Así narró la mamá de la víctima los hechos. Anoche sucedió que sentaron unos aquí armados con machetes, con escopetas de cartuchos y atacaron la casa y un foco de esos de recargable y lo enfocaron como nadie esperaba eso. Estábamos esperando que los exámenes de él que eran para llevarlo a un centro de rehabilitación. El primer tiro a su hijo se lo dieron ¿dónde? En el brazo. ¿Y él estaba dónde? Él estaba aquí dentro de la casa conmigo aquí. ¿Y él herido? Y él como descapacitado se portan como unos niños huyendo, les da nervios. Entonces él en vez que se fue corriendo por donde la vecina y salió. Ya los otros estaban de la parte aquella en los comentarios que se oyen. Ya los otros tipos porque eran varios. Y allá lo mataron. Y allá lo mataron y cayó en el agua en un caño. La señora María, con dolor de madre, dice que su hijo tiene problemas mentales y que él hace parte de un programa para discapacitados del municipio de San Jacinto. ¿Su hijo pertenece a algún programa de discapacitados? Sí, a la PIC Mutual. Ahí los tienen un programa el abogado Frankis. Ante todo este hecho de sangre, los padres y hermanos de Rafael Enrique Padilla Alvis reconocen que su hijo asesinó el pasado 17 de octubre a una persona en la vereda Patio Grande de San Jacinto. Pero dicen que fue en defensa propia. Y que en los próximos días, un juez determinaría si su hijo era llevado a una clínica psiquiátrica. Ese 17 de octubre, Rafael Enrique Padilla le propinó varios machetazos a un joven quitándole la vida en una richa en la mencionada vereda. Las autoridades en San Jacinto trabajan para tratar de esclarecer los motivos de este nuevo crimen en este municipio. Noticias Telemontes de María.